Señoras, continúa Academia de Padres y vamos a disfrutar de este momento porque vamos a hablar del Rosario. Así es. Con una familia hermosa que tenemos aquí, que nos acompaña y que da testimonio del rezo de Rosario. Ellos son la señora Josefina de León y su esposo, el diácono, Alexis Sánchez. Sean ustedes bienvenidos a Academia de Padres. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Quizás, Denise, antes de entrar a Rosario, cuéntanos de su familia, qué tal, porque tener un diácono en casa, en familia, es algo interesante. Su familia, qué tiempo tienen de casado, tienen hijos, hijas. Tenemos veinticinco años de casado ya, tenemos dos hijos, ella veintidós, veinticuatro, veintitrés. Y yo soy diácono, ella me acompaña en el ministerio, trabajamos en la parroquia exaltación de la Santísima Cruz de Villa Francisca. Qué bien. Y tenemos una peculiaridad diferente, vivimos en la parroquia. Sí. Porque el párroco de nosotros tiene mucho compromiso, entonces él nada más no visita en la semana y yo estoy a cargo mayormente de cuidar la parroquia. O sea, que ustedes están ahí a tiempo completo. Exacto. Tiempo completo. Sí mismo. Bueno, pues, qué mejor familia, ¿no? De poder venir a compartir con nosotros la importancia del Rosario, aunque es conocido, siempre hay alguien, pero ¿qué es eso? ¿Cómo yo puedo explicar qué es el Rosario? Para sí, para yo explicárselo a mis hijos, ustedes que tienen dos. Sí. Y cómo motivarlos también a que oren con nosotras la familia. Pues mira, el Rosario es una corona de rosas que les regalamos a la Virgen. Cuando nosotros hacemos un Rosario completo, le estamos dando una corona de rosas. Es como si fuera un jardín. Entonces, en el Rosario, nosotros meditamos la vida de Jesús. Date cuenta que los diferentes misterios, que son los gozosos, luminosos, dolorosos, y los gloriosos. Entonces, nosotros estamos viendo ahí la vida completa de Jesús. Y la meditamos cada vez que hacemos una una casa, como decimos. Cuando tomamos un Rosario, vamos haciendo, mencionamos los misterios, hacemos un Padre Nuestro y diez Ave María. Entonces, cuando completamos, ya hemos terminado. Pero, en la familia es tan importante hacer el Rosario. Anda, cuéntenos a ver, porque nos interesa ese tema. ¿Cómo que es importante? Háblanos de eso. Nos une, une la familia. Eso decíamos en algo también. Sí, une la familia. Por una necesidad, nosotros tuvimos que hacer el Rosario diario, no por amor, sino por necesidad. Y ya luego lo hacíamos por amor. Ay, qué bonito. De acuerdo. Comenzamos ya cuando los niños estaban pequeños. Ellos se lo aprendieron. Es importante, porque los niños van aprendiendo de lo que ven, de lo que escuchan. Entonces, lo vamos dirigiendo. Quizás cuando sean adultos van soltando un poquito, cuando son más jóvenes, mejor dicho. Pero, la esencia queda. La enseñanza queda, que es lo importante. Nosotros estuvimos, le comparto con usted y le recuerdo a los televidentes, ¿no? Unas bellas damas que nos visitaron, quienes eran madres que oraban por los hijos y los hijos del mundo entero. Y su arma era el Rosario. Y a través de ello, o sea, con esa visita, yo afiancé esta parte. Digo, yo había orado, rezo el Rosario, pero ahora al hacerlo como madre es diferente, porque rezo por mi hija en este caso, y también por los hijos del mundo entero. Es bellísimo. Sí, realmente el Rosario es liberador, es sanador, porque inclusive se usa hasta para dormir. Las personas que no pueden conciliar el sueño. Cuando uno comienza a hacer el Rosario en la cama, olvídese, que uno se queda dormido antes de terminarlo. Claro. Pero, Alexis, ¿cómo hacemos nosotros para rescatar en la familia, que antes, por ejemplo, yo recuerdo mi familia de pequeño, a las seis de la tarde eso era religiosamente ahí, pero como que lo hemos ido perdiendo esa costumbre gradualmente en el tiempo. ¿Cómo hacemos para rescatar esta presencia central de Rosario en familia? Realmente, tú sabes que cuando uno está pequeño, desde niño, y a uno lo van intruyendo, y lo van enseñando, eso marca el camino a seguir. Y por eso es que es muy importante que la familia, desde que el niño nace, junto con el niño, empiece a intruirlo, a formarlo, para que ellos vayan aprendiendo esas oraciones del Rosario. Y eso lo va fortaleciendo porque lo va haciendo creciendo en la fe. Si analizamos bien el Rosario, el Rosario es algo bíblico, y tiene las dos oraciones más importantes. ¿Cuáles son ellas? El Padre Nuestro y el Ave María, donde el saludo al ángel, saludo al ángel a la Virgen. Entonces, esas son las dos oraciones más importantes, que es el Padre Nuestro, que nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando esos niños empiezan a aprenderse la oración del Padre Nuestro, y se aprenden el Ave María, están haciendo las dos oraciones que realmente tienen el gran peso para uno realmente combatir y liberarse de cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Aquí ustedes nos traen un sin número de rosarios, ¿no? Hermosísimos, ya más adelante les comentaremos a las personas, a las familias, cómo pueden adquirirlo, porque ustedes también lo tienen a disposición, ¿no? Del que lo desee. Sí. Pero ustedes no comentaban que hay diferentes tipos de rosarios. Yo quisiera que, por favor, nos explicaran y por qué existen estos. Yo pensaba que solamente era el básico, el que rezábamos. La Diez a la María, Padre Nuestro y Diez a la María. Sí. Y listo. Pero no, hay otros tipos de rosarios. Exacto. Por ejemplo, en Vida FM, a las tres de la tarde, todos los días, este rosario de la Divina Misericordia, que son tipos, ¿verdad? Nos decían ustedes que... Exacto. Varían las oraciones. Varían. A ver, cuéntenos. El rosario normal, que es el que tiene cinco casas, con la cuenta de diez, con este también se hace el de la misericordia, a las tres de la tarde. Y también se hacen otro tipo de oraciones con este mismo rosario. Por ejemplo, este es el normal, el que tiene las cinco casas, con las diez bolitas, que se hace un Padre Nuestro y diez Ave María. Correcto. Y esa parte de abajo, estas bolitas, que está la salve, ¿no? Exacto. Al inicio. El credo. El credo. Cuando uno inicia con el rosario. Exactamente. Y hay otros tipos de rosarios. Un ejemplo, este rosario, que es este, el rosario de San Miguel Arcángel. Anda, que celebramos su fiesta hace poquito, ¿no? Exacto. Sí. Este rosario tiene una peculiaridad diferente. Este tiene nueve casas. Ok. Anda. Nueve casas de tres. Entonces, en cada casa, cada vez que uno llega, uno hace una oración a los querubines, serafines, tronos, potestades, a toda la jerarquía divina. Es un rosario muy liberador, que tiene mucha, mucha fuerza, porque aleja fácilmente a cualquier demonio que se acerque por ahí. ¿Este rosario lo rezan algunas personas en particular? Mayormente que sí, mayormente en particular. Hay gente que tiene cierta devoción por San Miguel y como, precisamente el Papa está hablando ahora mismo de este rosario. En estos días estaba hablando que recen el rosario a San Miguel y dijo y pronunció unas oraciones de San Miguel para que los cristianos oráramos con este rosario. ¿Qué otro tipo de rosario tenemos aquí que nos trae? Tenemos también este, el rosario misionero. Ah, ese sí, ese lo conozco yo. Que mi esposa lo conoce muy bien. Ah, el misionero, cada color, cada color representa uno, un continente. Entonces, el amarillo, por ejemplo, es Asia, el azul, Oceanía, el blanco es Europa, el rojo, África, el verde, África. Hubo uno que me equivoqué. El azul, Oceanía, el, bueno, el rojo es América y el verde, África. Así es. Perfecto. Entonces, cuando cada misterio. Que los salesianos logramos mucho este rosario y recuerdo en la escuela que hacíamos nuestras cuentas para esta. Con Europa, hacia Oceanía. Ok. Con ese rosario se ora por el mundo. También tenemos este rosario que es muy conocido también, que es el rosario de la sangre de Cristo. Este tiene cinco cuentas, cinco casas, pero las cuentas son de doce. Anda. Entonces, tiene doce, la bola blanca. El Padre Nuestro y doce Ave María. Y doce Ave María. Esos son por las doce. Por la sangre de Cristo. Exacto, la sangre de Cristo. Rojo con blanco. Se ora, muy interesante, porque tiene mucho poder. Y este que tenemos aquí, que es más, como más grande que los demás, tiene más. Larguísimo. Este que le llaman la camándula y la va, para uno hacer una ojaculatoria, puede ser cualquier tipo de oración que uno quiera, que uno la haga por alguna intención. Muchas veces se hace, Dios mío, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero. Que vemos la particularidad que no tiene cuentas en el medio, ¿no? Empieza a hacer o hace cien Padre Nuestro, cien Ave María, una oración que tú la puedes adaptar a tu forma. A tu necesidad. A tu necesidad. Que tiene una bolita en el medio, tú puedes hacer veinticinco, te para, hace una meditación y vuelve de nuevo. Entonces, este tiene la particularidad. A ver, este sí. Aquí está el rosario normal de María, más las cien bolitas. Por ejemplo, si lo ponemos así, dos partes aquí del rosario, más las cien cuentas. Después que usted hace el rosario, usted hace cien ejaculatorias. De cualquier oración que usted considere, puede repetir cien Padre Nuestro o cien Ave María. Y esto que ustedes tienen allí, parece como un frasco, medicamento, a ver, qué, qué. Explíquenos eso, porque eso está muy lindo. Antes de eso está este que está aquí, que este es el de los siete dolores de María. Aquí se ora por los siete dolores. Este tiene siete casas de siete. También este mismo se usa en el rosario franciscano, que tiene siete casas de siete. Perfecto. Al usted mencionar, en este caso, los franciscanos, ¿por qué de manera de cultura general los cristianos no conocemos todos estos tipos de rosario, todas estas oraciones? ¿Por qué, o sea, son específicos de un carisma que rezan un rosario? ¿Por qué nosotros lo normal no nos dice, mire, existe un rosario tal y por qué no oramos este? Sí, esos rosarios están, hace tiempo que están. Lo que pasa que mucha gente, o mayormente, los cristianos se basan por el normal, que es el rosario de María, pero ya han ido surgiendo otro tipo de oraciones, de meditaciones, a través del del rosario. Por ejemplo, como nos preguntaba Franklin, este es una modalidad diferente. Sí. Este es la rosa misina, que es el rosario normal. La rosa misina. Exacto. Es como una forma de presentación, un suplemento liberador. Perfecto. Que nos libera. La rosa misina es una corona de rosa, suplemento indicado para aumentar la fe, la esperanza y cultivar el amor. Exactamente. Y dígame una cosa, ¿dónde conseguimos nosotros estos rosarios, este tipo, y literatura donde podamos leerlo, donde podamos llevarlo a la casa y que podamos rezar el diferente tipo de rosario que tenemos? Sí, estamos en San Bill, en el área del Rincón Dominicano. Estamos ahí en Nivel Galería, está la casita del Santo Rosario. Perfecto. Pueden hacer sus pedidos. Bueno, pues ahí está. O pasar por allá. O pasar por allá también. Lo conseguimos, imagino que en las redes sociales, información. También. Así mismo, como la casita del Rosario. Del Santo Rosario. Del Santo Rosario. Exacto. Hay otro tipo de rosario, por ejemplo, yo no traje un rosario muy parecido a ese, que es el rosario de boda, que se está usando mucho. Así, claro. He visto. Son dos lazos. Exacto, sí. Hay otro tipo de rosario, un ejemplo, el rosario que se está haciendo a San Benito Abajo. Hay un rosario para la familia, hay un rosario para el Divino Niño. Hay muchos tipos de rosarios. Son aculatorias, oraciones diferentes, pero todas llevan un mismo objetivo que orar y cultivar un poco la fe. No podemos irnos sin un mensaje de parte de su familia, a todas las familias que les están viendo, sobre el poder de la oración y cómo nos ayuda, ¿no?, a mantenernos unidos. Pues bien, nosotros tenemos que, como familia, unir, tratar de unir la familia con la oración. Y qué mejor que con el rosario, porque el rosario se le da participación también para que los niños, los jóvenes y todo el mundo participe. Ahí va a estar la unidad. Muchas veces quizás uno lo puede sentir un poquito pesado, pero si nos disponemos, lo vamos a lograr. Luego se va a hacer una costumbre. Eso es. Eso es y justo. Dar esa oportunidad. Familia, demos esa oportunidad para que el rosario entre, se quede en casa y permanezca esa presencia de María en nosotros. Este mes, buenísimo para que usted haga ejercicio de eso. Vamos a hacerlo todos para que quede firmemente puesto. Así es. Y si le interesa, a no adquirir un rosario o hacer una oración diferente también para motivar, para vivir otra experiencia, pueden conseguirlo allá en la casita del rosario. Y ustedes le dan la orientación de cómo orarlo también, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos que recordar siempre que el rosario no narra totalmente la vida de Jesús. Bueno, pues nada, Josefina, Alexis, muchísimas gracias por venir a cada academia. Gracias a ustedes. Gracias por formarnos en esto que es tan interesante. Vamos a seguir disfrutando de este ambiente del rosario en casa durante todo este mes. Amén. Que así sea. Gracias por venir. Y nosotros le traemos una sorpresa de un musical que se está preparando buenísimo y en valores, en muchos valores. Así es. Y si usted no se lo quiere perder, no se mueva que todavía queda más de Academia de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!